Así de fácil puedes bloquear cualquier dispositivo conectado a tu red Wi-Fi. Lo primero que debes hacer es descargar la app Smart Wi-Fi desde App Store o Google Play y ejecutarla. Dale unos segundos para que cargue la información y verifica los dispositivos que están conectados a tu red. Cuando encuentres un dispositivo desconocido o simplemente no lo quieres conectado a tu red, selecciónalo y elige la opción Bloquear dispositivo. ¡Listo! Desde ahora sabrás quiénes están conectados a tu red y podrás controlarla desde tu celular.